El 10 de octubre de 2012, la Confederación Hidrográfica del Ebro se presentó en Artieda con el objetivo de expropiar tierras y cultivos a las vecinas de este pueblo. La actitud pacífica de las vecinas no fue óbice para que la Guardia Civil apaleara brutalmente a las allí concentradas. El cuerpo militar imputó a ocho de los allí congregados delitos de desobediencia, atentados y lesiones, además de las abultadas peticiones económicas. Las gentes de Artieda defendemos con todas nuestras fuerzas las tierras que dieron vida a nuestro pasado y que queremos que se les den a nuestro futuro. Resistiremos y no permitiremos más tiernas, hánodas y toys, destruidos. Artieda no regla, ríos vivos, ya se lo no. ¡Namás será vencido! ¡El pueblo unido! 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 ¡Namás será vencido! 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 ¡Namás será vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! El 10 de octubre del 2012 estábamos concentrados unas 200 personas en el pueblo de Artira para protestar contra el levantamiento de actas previas a las expropiaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro pretendía llevar a cabo en nuestro pueblo. Y nosotros como acto de rechazo nos concentramos para impedir de modo simbólico la entrada del que te viene a robar en tu propia cara. Y lo que ese día pasó es que la Guardia Civil llevó a cabo una carga y tuvimos como consecuencias 12 personas de las nuestras heridas con 8 imputaciones que vinieron en los meses sucesivos. Y ahora pues estamos a menos de 15 días del juicio, se nos imputan los delitos de desordenos públicos, atento a la autoridad con agravante de lesiones. Y entre los 8 imputados que estamos pues sumamos casi un total de 37 años de cárcel más 22.000 euros en concepto de fianzas que hemos tenido que pagar ya. Visto lo visto, a nada que intentas movilizar socialmente y de modo pacífico como fue nuestro caso, pues te encuentras con las consecuencias que te encuentras, que es un proceso judicial que ya va a hacer casi cuatro años, que 8 personas pueden ir a la cárcel entre los 4 y los 7 años. Entonces pues yo creo que el arma de la sociedad pues tiene que seguir siendo la calle como hasta ahora y pues defenderlo del modo más digno que se pueda. Y nunca renunciar a los sueños y si alguien tiene un objetivo y cree que es loable y se considera en posesión de la razón, siempre y cuando se ejecute de formas digamos pacíficas pues tiene todo el derecho del mundo. Y yo creo que hay que seguir por esa misma línea, no podemos quedarnos de brazos cruzados pues viendo los golpes venir, porque entonces sí que habrán ganado la batalla. El pueblo unido jamás será vencido, 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 el ¡Tiquidad! 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 ¡Por ella! ¡Es un maldito pantano! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi casa iban a ofragar! ¡A Canovas digo adiós! ¡A la avenida el arco! ¡Adiós malditos hundidos! ¡Adiós! ¡Mi pobre país! ¡Adiós!